... Hotel Las Dunas, un lugar mágico en pleno corazón de la Costa del Sol... ...situado en primera línea de mar, en un oasis de paz, de armonía y de tranquilidad... ...enfocado en la salud y en el bienestar de sus huéspedes... ...desconecten del estrés y la monotoría del día a día y disfruten de fines de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso... ...elegancia y bienestar junto al bar sin renunciar a la actividad ni a la vida saludable. Descubran Hotel Las Dunas, Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Seguimos avanzando en el debate, en estos intocables y seguimos hablando de política. Hoy, lo de menos es el motivo. Eran unas jornadas confederales de la UGT... ...porque la UGT es el sindicato trabajador de su sanchidad, ya lo saben... ...y además lo considera como suyo o al menos tal podría desprenderse del tratamiento que le han dado... ...en primer lugar el figura este, el de los fulares y los jerseys de colores, el tal Pepe Álvarez. Bueno, iba a decir, si Nicolás Redondo levantara la cabeza, ¿no? Llega unos días fallecido el hombre y ha tenido oportunidad de conocerle en los últimos años. A ver si este, decía yo el otro día en mi editorial, en periodista digital... ...y digo aquí también y lo he repetido en varias ocasiones... ...a ver si este tiene para hacerle tres huelgas generales al figura como le hizo Nicolás Redondo. La primera en el 88, siendo por cierto en la segunda, creo que fue en el 94, el tal Griñán, ministro de Trabajo. La historia es circular y hay algunos personajes que duran demasiados años, algunos incluso décadas. Hoy celebraban los Comegambas, unas jornadas confederales de no sé qué historia... ...lo de menos, insisto, es el motivo y bueno, pues ha sido una oportunidad de oro para el figura... ...que no sé si estrena traje o es el del otro día, le siguen quedando bien... ...le deben de hacer también tratamientos personalizados de control de peso... ...porque el tío no engorda ni un gramo, para arengar a los sindicatos y de paso... ...pues como los actos son públicos y luego pues hay cámaras grabando... ...y las agencias y las distintas televisiones suministran la señal correspondiente... ...que le escuchemos todos, alertando contra la ultraderecha, mezclando el lío de Brasil... ...con la situación política española, haciendo análisis de brocha gorda diciendo que... ...cómo reconocer a un facha, no ha dicho un facha, un ultraderechista, un ultra... ...pues ya sabéis, esos tíos que se oponen siempre a los recortes sociales... ...mientras que nosotros los socialistas somos los del progreso, los del bienestar... ...los que hacemos avanzar este país y demás borralla política. Mejor que seguir contándolo yo, vamos a escuchar solamente dos tramos muy concretos... ...del discurso de Sánchez porque esto nos sigue recordando, por si alguien no está... ...suficientemente bien informado de lo que el tipo tiene en la cabeza... ...de dónde estamos, de a dónde nos quiere conducir, si lo dejamos y no le paramos con las urnas... ...que de momento parece ser que es la única forma que tenemos de pararle... ...y de paso la, iba a decir una barbaridad, la pasada de mano por el lomo... ...que le ha hecho el señor Pepe Álvarez. Vamos a escuchar en primer término el primero de los totales, lo que hemos llamado Sánchez 1. Otras latitudes geográficas, miremos por ejemplo lo que acaba de suceder en Brasil. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Gana las elecciones un partido progresista, que además se llama el partido del trabajo. Y dos días después se produce una intentona golpista animada por la ultraderecha... ...que repite los mismos métodos que se han ensayado en otros países, por ejemplo en Estados Unidos. ¿Qué es lo que hacen? En primer lugar, comienzan con mentiras, tachando de ilegítimo al gobierno democrático... ...elegido por los brasileños en este caso. Se continúa con una escalada de violencia verbal y de insulto, de crispación y de intento de polarización. Y se acaba en el asalto a las instituciones democráticas. Y precisamente por eso el partido de Lula da Silva, insisto, el partido del trabajo, es la única barrera que frena al fascismo en su conquista por el poder. Si queréis reconocer a un ultraderechista, hay un método que no falla. Y es que siempre se opone a cualquier avance social. Se opone a la subida del salario mínimo. Se opone a la subida de las pensiones. Se opone a reducir la precariedad laboral. Se opone al ingreso mínimo vital, diciendo que es una paguita. Se opone a la fiscalidad justa. Se opone a las políticas de igualdad entre hombres y mujeres. Niega la evidencia científica de que estamos ante una emergencia climática. Y cuando no consigue bloquear esos avances por vías democráticas, porque la ciudadanía les da la espalda, lo que hacen es oponerse a la democracia y recurrir al asalto de las instituciones democráticas. Os dejo descansar unos minutos, luego os pongo otro tramo para que os sigáis divirtiendo o cabreando. Si queréis reconocer a un golpista, pues puede ser, o a un totalitario o a un psicópata del poder, un tío de 1,90, que no le quedan mal los trajes, más o menos, que suele no repetir corbatas. No estoy diciendo nada, lo digo para los que nos graban, no he dicho nada, estoy hablando así en general. Fernando, tú eres un ultraderechista. Bueno, pues... ¿Te opones al progreso social? No, y además creo en la vivienda social, creo en la justicia social. Esto está inventado desde hace décadas. Desde hace décadas. Claro, claro. Desde antes del 75. Claro, evidentemente. Y además creo en otras muchísimas cosas que veo que yo no creo empresas. En fin, doy trabajo, ayudo en la medida posible en lo que puedo. Pues sí, debo ser un peligroso ultraderechista. Pues encantado de ser un peligroso ultraderechista, señor Sánchez. Porque usted lo que hace es pervertir la ley, es acabar precisamente con los derechos y libertades fundamentales, acabar precisamente con la Constitución, acabar con las leyes que nos igualan a todo el mundo, acabar precisamente con España, acabar precisamente con el trabajo, porque usted habla del salario, que estamos en contra de la subida del salario, que no estamos en contra de la subida del salario mínimo interprofesional, por Dios santo bendito. Ojalá todos los trabajadores cobraran 3.000 euros. Lo que estamos en contra es de su subida del salario mínimo interprofesional, de la suya. ¿Por qué no tiene absolutamente ni idea? Porque el coste de eso son 300.000 puestos de trabajo menos. El coste de todo eso es que maquillan las cifras del paro. El coste de todo eso es paro, miseria y hambre. Y el coste de todo eso es la destrucción de las empresas, de los autónomos y de los pequeños y medianos empresarios. Porque ustedes sí que ayudan a las grandes empresas y a las empresas internacionales. Y a la agenda supuestamente 2030-2050. Eso es la verdad. Entonces, ¿qué somos? ¿Verdaderos ultraderechistas? Pues nos lo está poniendo usted muy fácil. Por acabar, y quería acabar solamente con una frase, decirle a Sánchez que lo que ha pasado precisamente en Brasil, esto ya pasó y esto ya lo conocemos porque esto pasó en Europa en los años 30 y se han vuelto a equivocar a que hay gato encerrado porque lo que pasa en Brasil, lo que pasó seguramente en el Congreso, esto está movido por otra serie de gente. Y decirle dos datos. Rodea al Congreso en el 2016 y el asalto al Parlamento, repito, y el asalto al Parlamento que tuvieron que llegar en helicóptero. En helicóptero en el 2012. Son ustedes los que han rodeado el Congreso, son ustedes los que han empleado la violencia, son ustedes los que han empleado en rodear al Parlamento a delincuentes, repito, a delincuentes que teníamos la ficha policial de ellos, auténticos delincuentes para rodear al Parlamento y conculcar precisamente todas las leyes. Son ustedes. Y además, el Partido Socialista Obrero Español Andaluz fletó autobuses para asaltar y tomar el Parlamento Andaluz cuando Juan Manuel Moreno Bonilla que tomó la presidencia en la primera legislatura que ganó. Partido Socialista Obrero Español fletando autobuses para tomar un Parlamento. Es un recurso facilón decir que Bolsonaro es ultraderechista ya solamente para desencajar el tema, porque eso es verdad que además ellos también han apoyado a otros golpistas que están ahora apoyándoles a ellos en el gobierno, les apoya hasta EH Bildu a doblar el presupuesto de defensa, o sea, lo van a votar, los presupuestos los han votado a favor. O sea, que ahí tenemos una doble vara de medir, un doble lenguaje y todo el que no piense como ellos, como los que están en el gobierno, serán ultraderechistas para ellos y será la forma fácil de calificar. Ahí yo creo que hay mucho desvío de atención y mucha cortina de humo porque nadie se acuerda ya de la rampa del año post-Covid de la recuperación. Entramos en la guerra de Ucrania, nadie habla de la participación de España a través de la OTAN en la guerra de Ucrania y todos los socios y aliados que tiene ahí, mucho que lo quiera o no, el Partido Socialista y Pedro Sánchez son Esquerra Republicana, la CUP, y están apoyando esto, o sea, que al final es una cortina de humo para despistar, porque lo que verdaderamente importa es el IPC, es la crisis, es cómo vamos a salir de la guerra de Ucrania, qué está haciendo España en ese... que ahora mismo no se está explicando esto, no se está diciendo. Yo creo que eso es una gravedad enorme. Y en el tema de los sindicatos, que es a lo que iba el asunto, porque además venía por ese asunto, lo de Pepe Álvarez y tal, es increíble. El propio Pepe Álvarez ha dicho que se opone, que mientras haya tres millones de parados en España, no va a permitir o no va a querer o va a estar en contra de que se contraten extranjeros. Si esto lo hubiera dicho yo o lo hubiera dicho Alberto Muñoz Feijón, le hubiera dicho que era un nazi. ¿Sería esto? ¿Lo hubiera dicho que era un nazi? Claro, seríamos así. De ultraderecha, pero como lo ha dicho Pepe Álvarez... No, no, yo he encantado, porque además es que encima me lo ponen fácil, porque el hecho en sí mismo es que cada vez que la izquierda tiene que emplear un argumento, utiliza el argumento de la violencia. Y léase en Vallecas, léase rodeando el Congreso o léase en las mismas calles. Porque cada vez que en la historia de España la izquierda ha intentado utilizar un argumento, hemos visto a ETA, al Grapo, al FRAP, a Terrayure, hemos visto a todos los grupos alpirracas tirando ladrillos. Que sepáis que Pepe Álvarez está completamente en desacuerdo con vosotros porque ha dicho que hay que ser muy estúpido o que solamente un estúpido, por respetar la literalidad de la frase, podría negar los innegables avances sociales, bla, 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 y tal, que se han perpetrado, que se han conseguido con el gobierno socialcomunista de Sánchez. Y ha dicho alguna cosa más, solo un minuto de Pepe Álvarez, para que os terminéis de cabreer o para que os riáis a gusto a estas horas de la noche. Agradecerte, presidente, que cumplas. Porque tú eres un presidente que cumple. Y hoy ya sé que hay algunos que no les gusta que cumples. Que cumplas, pero cumples. Y hoy los pensionistas de nuestro país este mes van a recibir un aumento del 8,5% frente al 0,25%. Y eso es verdad que ha sido fruto, compañeras y compañeros, ha sido fruto del diálogo social, de la concertación, del acuerdo. Yo siempre digo que nos hacéis sudar todas las cosas. Claro que nos hacéis sudar, pero en realidad yo tengo que decir públicamente que siempre ha habido un presidente que finalmente toma la decisión y cumple. Y yo te lo quiero agradecer en eso, en la reforma laboral a la que ha hecho... Nos hacéis sudar, dice el tío, las cosas como... ¡Buah! ¡Qué difícil se lo ponéis Pepe Álvarez y el UNAI! La misión, sin embargo, de los sindicatos, a mí me parece que está de la transición para acá, ha ido en cuesta abajo. Es decir, ha ido en detrimento. En relación inversa al número de gambas que consume. Logros y objetivos sociales, salvo los que sean, estar pegados al partido político de turno, no tiene. O sea, yo creo que ahora mismo han ido perdiendo misión. De hecho, no hay un alto nivel asociativo ni militante en los sindicatos. Han ido perdiendo sentido, es decir, sentido de la vida. El sindicato, estar sindicado, tiene poco interés para un trabajador. 4 o 5% Y más ahora que hay centenares de miles de trabajadores que no se ven arropados porque están discontinuos, están desenglobados de las colas del paro y no figuran como desempleados, aunque lo están porque están intermitentemente contratados y los han sacado. Estamos hablando de cientos de miles de personas que no pueden ni siquiera, no están en los comités de empresa. O sea, que ya es un vacío el sentido que tiene objetivo el estar sindicado que habría que cuestionárselo, habría que mirarlo. Yo creo que tiene una misión eminentemente política. Yo creo que no tiene ningún sentido hoy día los sindicatos. Y menos cuando escuchas a un pájaro... Es una pena, es una pena. Cuando escuchas a un pájaro como Pepe Álvarez decir que todo lo que se ha conseguido en esta legislatura es fruto del diálogo social y no de la imposición. Pero se han expulsado a los empresarios del diálogo social. Y no de la imposición monclovita. Y están terminando con la gallina de los huevos de oro. Y te digo que están terminando con la gallina de los huevos de oro porque el salario mínimo en España, y tú de esto lo sabes muy bien, José Luis, que te dedicas a la información económica, están unos 1.700 euros, más o menos, en netos. En bruto estamos hablando de 800, 900 euros más. Pero el 60%, o sea, del 100% del salario bruto llega al empleado el 60%. El 40% va directamente al Estado. Es decir, es una barbaridad. Estamos pagando un impuesto al trabajo a aquellos que nos dedicamos a dar trabajo en la medida de nuestras posibilidades. ¿Alguien cree, en su sano juicio, que con un 40% que te cuesta un empleado, las pequeñas y medianas empresas pueden dar trabajo y pueden subir salarios, y pueden subir hasta un 10% como está pidiendo a José? A José lo está pidiendo hasta un 10%. Pues no te estás enterando, Fran, porque, mira, te va a contestar Sánchez. Escúchale, a lo que estás diciendo, del salario mínimo. Sánchez II, que habla de pensiones y habla de salario mínimo, precisamente, porque es que no nos estamos enterando. Es que todas estas historias las ha traído la izquierda también, mejor dicho, no la izquierda, las ha traído el partido sanchista a España. Hay quienes se preguntan qué es lo que va a hacer este gobierno de coalición progresista en este año tan electoral que tenemos, mayo, diciembre, con las elecciones autonómicas municipales y, posteriormente, con las elecciones generales. Y la respuesta es muy sencilla. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en estos últimos tres años de gobierno de coalición progresista. Y es seguir dignificando las pensiones, como lo estamos haciendo, seguir dignificando el salario mínimo, como lo vamos a hacer, seguir recuperando la dignidad de los empleos, como lo hemos hecho con la reforma laboral, y seguir protegiendo a la gente de a pie, como hicimos durante la pandemia y como vamos a hacer ahora durante la guerra. Me hace gracia, porque ya que me ha respondido el presidente, pues... Claro. Presi, yo lo que te quiero decir es que sí, es verdad, que el salario mínimo, ya me gustaría a mí, como decía Fernando antes, que estuviera en 3.000, pero el problema no está en subir el salario mínimo. Si subimos el salario mínimo, pero no subas las cotizaciones sociales, no subas el IRPF, y el problema de subir el salario mínimo, el problema de subir el salario mínimo es que tienes que subir en cascada el mismo porcentaje a toda la plantilla de la empresa. Es decir, si tienes 200 empleados y hay 50 que por una circunstancia tengan el mínimo, en el momento que estás 50, le subes el 10%, como quieras yo, pues al resto le tienes que subir el 100%. Sí, en el sentido, y ahora te doy la palabra, Fernando, en el sentido del que dice ahora Fran Trejo, esto es como una imbecilidad que se le ocurrió a unos suizos hace unos cuantos años, de que todo cristiano, por el hecho de haber nacido, pues naciera con mil pavos al mes debajo del sobaco. Y entonces, como decía aquel asesor norteamericano, Celebérrimo, es la economía, estúpidos la economía, yo reconvierto la frase, y esta sí que es mía, y digo desde hace muchos años, no es ideología, estúpidos, son matemáticas. Si a todo, y voy a volver a decir otra vez, en fin, perdón, perdonad, aunque son horas ya de la noche la que podemos tener un lenguaje un poco más libre, si a todo el mundo le das mil euros por el mero hecho de nacer, lo que haces es que el cero lo conviertes en mil. Y entonces un café a lo mejor te vale mil cero cinco, o mil diez, o mil treinta. Esto es, y la izquierda, hombre, tiene gente romanizada, tiene gente que sabe hacer números. Es que además todo esto, lo que estamos hablando son de unos sindicatos subvencionados que son los que menos, menos, además afiliación tienen de toda Europa. Hay muchísima más afiliación en Finlandia, Noruega, que aquí en España. Primero, estos sindicatos son subvencionados desde los tiempos de la transición. Segundo, de lo que están hablando, pero si es que son barbaridades, antes lo estábamos hablando, la contratación de en precario, los primeros que contratan en precario con los fijos discontinuos en la administración, es la administración que tiene el 60% de los puestos de trabajo creados por fijos discontinuos en precario. Y eso no se lo dicen a la cara a los sindicatos, al señor presidente de gobierno, pero además es que hay que recordar, por hacerlo muy corto todo esto, todo esto está superado, porque lo que queremos los que tenemos empresas y lo que hemos manejado empresas y también lo que quieren los trabajadores, por eso la afiliación es tan pequeña, es que somos la misma unidad de trabajo, los empresarios y los trabajadores, y estamos dentro del mismo sector que se llama empresa y los sindicatos que son ideologizados. Cuando suben el salario mínimo interprofesional, perdona que no te quiero cortar, suben también el de los funcionarios y empleados públicos, porque ahí además eso, los salarios se calculan al 1,1 SMI, el 1,1 SMI, el problema es que si yo tengo que contratar un trabajador o una trabajadora, probablemente no lo voy a contratar, o lo voy a contratar entonces por horas, voy a decir, oye, con esto me ponen una cosa que es imposible, pero si es que es el fiasco de la reforma laboral y de la contratación laboral de la señorita ministra del Trabajo, si es que este es el fiasco, o sea, es que estamos subiendo... ¿A quién perjudica eso finalmente? ¿Perjudica a la empresa? No, al trabajador seguramente. Bueno, a la empresa sí la perjudica, porque tú no puedes... Si yo no puedo contratar, no lo contrataré y ya me apañaré. Si no lo contrataré por horas o en momentos puntuales... Claro, tú tienes que contratar y terminas contratando por horas... No, pero ¿quién perjudica eso finalmente? Al trabajador o al candidato, al potenciador. Al trabajador siempre, porque es la parte más débil, y esto hay que reconocerlo, tenemos que sobreproteger al trabajador, porque además es la parte fundamental de la empresa. Se ha quedado en el último año sin trabajar por haber subido el... Claro, pero es que el problema es que no estamos mejorando las condiciones de trabajo tampoco, que es a dónde voy. El problema no es que tengamos más número de paro, que lo tenemos por encima de los 3 millones y medio, aparte del maquillaje. El problema es que... Fernando, que los sindicatos han estado callados como puertas con el tema del escamoteo de los datos de desempleo. Claro, otro motivo que han estado callados. Oye, cientos de miles de personas que nos han movido de un mes para otro, desaparecieron 150.000 personas de la cola del paro, porque los pasaron a contratos eventuales y tal. Y ya nos constaban ahí gente que sabe que no trabaja hasta dentro de 3 o 4 meses y que van a caer en el contrato, que les llaman fijos discontinuos. Claro, pero el problema está en que estamos desnaturalizando precisamente lo que implica la unidad de trabajo, que es la empresa, en cuestiones menores, como si es fijo discontinuo o tal, cuando el problema es que la contratación en precario cada vez es mayor porque no se adecua la normativa laboral. Sabéis un mercado, que sí lo sabéis, porque lo leéis y lo sabéis y lo conocéis y lo apreciáis seguramente, un mercado que tiene pleno empleo, da igual que este Biden que Trump, es en los Estados Unidos, 3,5... 3,5 paro, sí. Nosotros estamos con... 12,4. 35% de los jóvenes... Media de la UE, 6. Allí la gente está pluriempleada, o sea, 3,5, 3,5 es pleno empleo. 6 y 4 y 5. Lo que llaman paro estructural. Allí también les da exactamente igual donde vayan a trabajar en un momento determinado. Claro, en varios sitios. Tú vas con... Aquí estás acostumbrado a trabajar con la corbata, te quedas en paro y dices, ojo, yo también quiero trabajar con la corbata. En Estados Unidos, trabajas con la corbata, se te va el trabajo a la corbata y coges el de jardinero, el de sacar perro, el de no sé qué. Y otro asunto que esto... Daniel Lacalle tiene un libro fantástico que se llama Acabemos con el paro, pero bueno, él desliza este argumento también en algunos otros de sus libros y lo ha repetido hasta la saciedad. Otro problema que es muy español también es esa querencia, yo no sé si eso sigue siendo así, te miro a ti sobre todo, José Luis, esa querencia que ha tenido siempre el joven o el trabajador español que accede, pero desde hace décadas, de querer un trabajo no solamente en su ciudad, que ya tiene nariz, sino al lado de casa de sus padres o al lado de casa de sus suegros, ¿no? Porque estábamos también anclados a ese concepto de la vivienda en propiedad. La vivienda, que eso había... Yo tenía un profesor de economía que era Manuel Temprano López que decía que había un movimiento que tenía que ver además con un sentimiento católico que era Irlanda, Portugal, Italia y España. El apego a tus tres manzanas. El apego a la propiedad que tenía que ver con un sentido católico de la familia, en fin, de una serie de cosas, de elementos que no tienen nada que ver con el mundo anglosajón que están más desapegados de eso y la gente tiene una movilidad geográfica a la hora del trabajo, aprecia el alquiler porque elige el sitio donde vive y no tienes que estar siempre dependiendo del préstamo hipotecario. Aquí seguimos, a pesar del cambio que hay, seguimos estando anclados en la detención de la propiedad. Sí, pero es que ellos no están mejorando, léase ideológicamente, políticamente, económicamente o léase a través de la ministra de Trabajo las condiciones de las nuevas contrataciones. No nos están ayudando o no se está ayudando precisamente a que esos fijos discontinuos sean indefinidos o que el autónomo tenga mayores coberturas en cuanto a crear una empresa, en cuanto a capitalizar una empresa y en cuanto a declarar esos beneficios. No se está ayudando tampoco en hacer a los trabajadores precisamente autónomos para la creación de empresas y tampoco se está ayudando por parte de este gobierno. Claro, luego dicen que son de izquierdas, pero es que son más capitalistas que los capitalistas. Esto sí que es ultracapitalismo porque dependen de las empresas internacionales y van precisamente contra la pequeña y mediana empresa y contra los autónomos y contra los trabajadores. Estos son los capitalistas. Este gobierno no lo ha trabajado, que es el tema de la España vaciada, es imposible porque hay una concentración ahora mismo periurbana en torno a cuatro o cinco grandes puntos en España, que son Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla y tal. Si cuentas la capital y la periferia, tienes una enorme concentración de población que es como una especie de agujero negro y eso no se puede revertir. O sea, es un proceso que está ocurriendo y que es irreversible. Y ahí sí tenemos que hay una diferencia enorme con cómo suben los precios de alquiler en esas zonas periurbanas, con cómo están los precios de compraventa y en otros se está bajando. Si tú te vas a ver en los sitios que está desapareciendo la población, ahí está bajando. Ahí sí sería fácil adquirir un préstamo hipotecario y comprar una casa. Pero no accedes porque la gente no quiere vivir en esas zonas porque cree, presume, que no encuentra trabajo. Pero si es que su política es cero en cuanto al empleo. ¿Qué medidas han tomado para ayudar a los trabajadores y a los empresarios? Ni con Teruel existe tampoco. Teruel existe era amigo de estos. Las últimas medidas que, y tú las sabrás, son los ERTEs. Esas fueron, y las ayudas que se dieron en el COVID. Esas han sido las últimas ayudas. Y ahora nos quieren engañar con los fijos discontinuos. Y ahora nos quieren decir que somos nosotros los culpables de que no se contrate a la gente cuando estamos haciendo lo que podemos para contratar. Y que ojalá fuera el salario 3.000 euros. ¿Tú cómo puedes acusar a los empresarios de que no quieren contratar a nuevos trabajadores cuando tú le estás levantando al trabajador el 40% del salario? Vamos a ver. Gobierno, Sánchez, le está levantando el 40%. La presión fiscal de Finlandia con respecto a España es menos 60% más baja. Y con Dinamarca... Está en 53% más que la media. O sea, la presión fiscal de España, aunque parezca una locura... No es una locura, que se lo digan los autónomos. Estamos por encima de Dinamarca un 33%, que siempre les gusta decir no, en Dinamarca se pagan muchos impuestos en Finlandia. Pues señores, nosotros tenemos un 33% más de presión fiscal que en Dinamarca y en Finlandia, como muy bien me ha corregido José Luis, un 53%, que es una barbaridad. Está claro. Vamos un segundo, solo un instante a publicidad, que todavía nos quedan dos asuntos que tratar. Uno, que a la vuelta de publicidad quiero que nos desarrolle Fernando Martínez Dalmau, un hecho absolutamente reprobable y repugnante que ha ocurrido en Castellón hace unos días. Y después, por cerrar ya el círculo y terminar hablando de política, pues frente a todo el gobierno de la mentira, del golpismo, de la ocupación de las instituciones y de la miseria, porque al final nadie te regala una paguita, te da una subvención, si no te ha generado antes una situación de dependencia, cuando no directamente de inanición o de pobreza. Hay un modelo de gestión que funciona, que es el modelo, y esto le revienta a la izquierda, pero es la puñetera verdad, el modelo de la Comunidad de Madrid y el modelo de Isabel Díaz Ayuso. De todo esto hablamos a la vuelta de publicidad. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. Estás a solo unas horas de que para Farmacia Mundo Natural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. ¡Te esperamos! Siempre se llega en televisión y en la vida en general. Las arrugas superficiales, la flacidez, el decoloramiento de la piel son síntomas inequívocos del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes además de vitamina C. Una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confíen en Colacel Antiox, mucho más que colágeno. Antes de hablar del modelo de gestión de la Comunidad de Madrid y terminar estos intocables de este miércoles 11 de enero con el modelo de Isabel Díaz Ayuso y además saludaremos en breves minutos a un invitado. Quiero que Fernando Martínez Albao nos dé cuenta porque lo ha vivido muy en primera persona y es probablemente quien mejor lo conoce, una de las personas que mejor conoce exactamente lo que ha ocurrido. Un hecho absolutamente vergonzoso, reprobable, repugnante que ha ocurrido hace unos días en Castellón. ¿Cuál es? Y prefiero que nos lo cuente Fernando. El derribo directamente de una cruz. Con la complicidad de las autoridades o del gobierno municipal, yo creo, por lo menos la anuencia. Sí, totalmente. Bueno, aquí lo que ha ocurrido y hablo para los creyentes y los no creyentes. Yo no soy creyente, especialmente. El hecho en sí es que hemos asistido, además de una forma indominiosa, al derribo de una cruz. Pero de una cruz que se encontraba en el Parque de Rivalta en Castellón. A esta cruz, como se conocía lo que iba a ocurrir, Polonia Castellanos y sus abogados cristianos, incluso yo mismo y otra serie de mucha gente, interpusimos las debidas denuncias directamente ante el juzgado y ellos han procedido directamente en virtud a la Ley 14 de 2017 de la Generalidad Valenciana, en virtud a la Ley de Memoria Democrática, que viene dictaminada por la Ley de Memoria Democrática de la Comunidad Valenciana, tengo que decirlo, que viene en relación a la Ley de Memoria Democrática que se aprobó en el Parlamento, porque esto tiene sus flecos. Y esto se hace para quitar una cruz que está resignificada desde el año 1979 y que hay un acuerdo en el Ayuntamiento de Castellón desde marzo de 2017 donde no tiene ningún tipo de significación política esta cruz. Simplemente porque es una cruz se ha quitado. Entonces, claro, por parte de Compromís y por parte de la gente que está en Castellón. Pero ¿contra qué se ha ido directamente aquí? Pues se ha ido contra el artículo 16 de nuestra Constitución Española por el hecho de la libertad religiosa, porque se ha ido directamente contra un símbolo religioso. ¿Por qué no lo hacéis directamente con una mezquita? Directamente. Se ha ido también contra este acuerdo del Ayuntamiento de Castellón de marzo de 2017 donde dictaminaban que ese monumento en concreto era un monumento religioso, repito, un monumento religioso, aunque antes lo hubiera sido por otras circunstancias, se había cambiado desde ese año, desde la construcción en 1944, se había resignificado y se le había quitado totalmente el contenido político. Y luego se encontraba circunscrito en un bien de interés cultural, si es que no el mismo monumento también lo fuera, como es el Parque Rivalta. Contra todo esto se ha ido, pero ¿el problema cuál ha sido? El problema que la oposición que se encontraba en Castellón no ha hecho absolutamente nada. Es que se le ha llamado a capítulo al Partido Popular y dice que lo van a estudiar a ver si van a reponer o no van a reponer la cruz. Porque claro, si esto hubiera sido una mezquita musulmana, pues posiblemente ya hubiéramos tenido un comunicado directamente del nuevo portavoz del Partido Popular a nivel nacional. Pero es que Vox, que votó que sí a la ley de memoria democrática, quiero decirlo otra vez más, que Vox, que votó que sí a la ley de memoria democrática, aparece cuando quitan la cruz y ya nos masó, aparece cuando quitan la cruz para decir que la van a reponer. ¿Pero qué vais a reponer si habéis votado que sí en el Ayuntamiento a la ley de memoria democrática? ¿Pero qué sinsentido es este? Repítame eso, Vox, Castellón ha votado que sí a la ley de memoria democrática. El señor Luciano Ferrer y no ha dimitido todavía y se le mantiene y ya nos masó y Luciano Ferrer deben dimitir porque estáis permitiendo que quiten en este momento una cruz de la forma más ignominiosa. Porque habéis votado que sí a la ley de memoria democrática y porque no habéis hecho nada delante de un juzgado. Porque no habéis hecho absolutamente nada delante de un juzgado. Me llama la atención Eurico también, perdón Fernando y Fran, es una pequeña alusión que me venía ahora a la mente porque me parece sorprendente que el Partido Socialista, todos estos, la CUP, tal, incluidos algunos que votan a favor o se abstienen de otros partidos políticos, liquidan las cruces o quieren demoler basílicas o demoler tal, la iconoclastia contra el catolicismo, etc. Mientras que, por ejemplo, en Extremadura, con dinero público, en el caso del Buda, ese famoso de 40 metros de altura, con apoyo del gobierno del Partido Socialista, van a asaltar como 400.000 euros para levantar un Buda en Extremadura de 40 metros. Luego, se están ampliando cementerios musulmanes, también con dinero público, próximos a los cementerios cristianos. Que no me parece mal, pero digo, si estás atendiendo las necesidades e incluso financiándolas con dinero público de otras confesiones, que a mí no me parece mal eso que se haga. El Buda, no sé lo que pinta, pero bueno, en Extremadura, en una estepa allí. Pero bueno, que hay una comunidad seguramente budista que lo ha pedido. Pero me sorprende la falta de criterio con la Iglesia Católica, porque en vez de intentar demoler la cruz, lo que tenía que hacerla es haberla restaurado. 60, 70.000 euros en esto. La Iglesia Católica tampoco ha dicho nada, porque tampoco se ha presentado... ¿Cuál es que la Iglesia Católica? Y los delitos que estamos hablando... Digamos, Fernando, que no están en sus mejores momentos. No, bueno, pero... Se refiere usted a esa conferencia episcopal tan... Lo digo en el mejor sentido de la palabra tan política que tenemos. Claro. Que parece bastante a los sindicatos de los que hablamos. Lo que se están estableciendo aquí es el artículo 404 de la prevaricación. La malversación por el empleo de estos 60 o 70.000 euros, que es el artículo 432, y un delito de odio, que es el 500 de nuestro Código Penal. Ese es el verdadero problema que tenemos. Mientras los partidos políticos y la Iglesia estamos asistiendo estupefactos, ¿cómo nadie mueve un dedo cuando se va directamente contra la religión católica? Bueno, pero ese budo dorado de 40 metros en la estepa de Estrebeña lo va a aplaudir todo el mundo. Oye, 400.000 pavos del liderazgo público extremeño va a costar eso. Y mientras están gastándose dinero en demoler cruces y querer tirar basílicas... Yo quería aplaudir a Polonia Castellana y a abogados cristianos que de verdad han estado ahí dando la batalla. Pero precisamente... Creo que los budistas y los musulmanes deberían defender también a la Iglesia Católica y a los creyentes católicos, porque tarde o temprano los va a pasar como van a pasar a los judíos en la Alemania. Aquí el problema es que se utiliza. Que no se crean que se van a escapar. Es que ellos también los van a conseguir. Pero aquí el problema es que se utiliza una ley de memoria democrática que no tiene absolutamente nada que ver contra una cruz que está resignificada. Y no tiene absolutamente nada que ver con la memoria democrática. Bueno, pero eso forma parte de la propaganda de esta gentuza de la izquierda y de la extrema izquierda. Y lo aterrador, como bien señala Dalmau, y yo me quedo con esa conclusión, ustedes quédense con la que les parezca más oportuna y conveniente, es que como dejan ha dicho Pío Cabanillas, ojalá resucitara, lo dije el otro día y lo vuelvo a decir hoy, aunque fuera de Medel de un ministerio, yo ya no sé, después de haberme descrito Fernando Martínez Dalmau, lo que ha hecho el PP y sobre todo lo que ha hecho Vox, el Ayuntamiento de Castellón, ya no sé quiénes somos de los nuestros. Es frase brillante de Pío Cabanillas. Bueno, invocamos los últimos minutos ya de los intocables en Distrito Televisión, frente al gobierno de la mentira, al gobierno totalitario, al gobierno golpista que interviene en las instituciones del Estado y acapara, fagocita los otros dos poderes que no son el suyo propio, el legislativo, por supuesto, y el Poder Judicial, tenemos un modelo de gestión que funciona, un modelo de gestión encabezado de la Comunidad de Madrid por el Partido Popular y por Isabel Díaz. ¿Qué ha anunciado hoy Isabel Díaz Ayuso? Pues una batalla judicial y además nos parece bien que sea así, porque tiene capacidad de hacerlo, en aquellos ámbitos que le son propios, no en los que le son ajenos, ya quisiera Isabel Díaz Ayuso también poder oponerse a Pedro Sánchez en muchas otras cuestiones, pero hay que empezar, lógicamente, por tener ordenada tu propia casa. En Madrid, como saben, está bonificado al 99% muchísimas figuras fiscales, sucesiones y donaciones, patrimonio, que son anacrónicas y tal. ¿Qué han hecho estos figuras? Ya oían ustedes ayer, iba a decir al bachiller Lovato o no, porque yo no sabía cuál era su formación y consultando en directo el currículum de Juan Lovato, pues vimos que era un T2 de la Administración, técnico fiscal, con rango de subinspector de Hacienda, demostró eso si no tener ni idea de derecho penal. ¿Qué han hecho estos figuras? Bueno, pues inventarse un impuesto a los ricos, a las grandes fortunas. ¿Qué ha anunciado Isabel Díaz Ayuso? Que lo va a recurrir. Esto y todos, cualquier otro tipo de medidas que intenten atropellar la libertad y, bueno, pues el bienestar, no siendo el menor de ellos económico, de los ciudadanos de Madrid. Escuchamos un minuto a Isabel Díaz Ayuso y saludo a Sergio Gravezo. Y que, literalmente, es un impuesto contra el ahorro y la inversión. Lo vamos a presentar antes de finalizar el mes y con este tributo lo que quiere hacer el Gobierno de Sánchez es volver a saltarse el ordenamiento jurídico. Su aprobación, además, supone la vulneración de la Constitución, como mínimo, en seis aspectos. Implica una invasión de competencias autonómicas al crear un impuesto pensado para anular el ejercicio de las mismas en materia de patrimonio. Es una ruptura de la autonomía financiera de las comunidades autónomas porque atenta directamente a nuestra política fiscal y, de hecho, se ha demostrado que nuestra economía ha ido mejor, sin duda, sin este impuesto. También viola el principio de igualdad porque se ha diseñado principalmente contra los contribuyentes madrileños y andaluces. Quiebra el procedimiento establecido pues se ha aprobado mediante una enmienda ajena a este asunto para sortear al Consejo de Estado o la consulta pública algo ya habitual en este Gobierno. Es una enmienda que está emboscada en otra ley hecha de manera que no pueda haber enmiendas y, de hecho, que se sepa que este es el primer impuesto que se crea en España por este procedimiento a través de una enmienda sin memoria económica y sin ningún tipo de informe sobre su impacto. También lesiona la seguridad jurídica por su carácter retroactivo. Hay que tener en cuenta que, además, se ha puesto en marcha un 27 de diciembre sin permitir que nadie a lo largo del año pueda haber tomado decisiones conociendo este nuevo impuesto a traición. Y no hay justificación para crear este impuesto ignorando, además, la Constitución en relación a la arbitrariedad de los poderes públicos y en un momento en el que el Gobierno está recaudando de manera histórica. Todo se está haciendo para sufragar la campaña electoral más cara. Y nosotros lo que estamos haciendo con este recurso es, ante todo, defender los intereses económicos de toda España. Estas inversiones vienen a todo el país y, si se van de España, se van a otros lugares del mundo perjudicándonos a todos. Se van de Madrid y, por tanto, se van de España. Y, por tanto, perdemos. Don Sergio Brabezo, diputado del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid. ¿Cómo estás, amigo? Muy buenas noches. Buenas noches. Pues tendría que decirle que muy bien, pero la realidad es que no tan bien con todo lo que está pasando en este país. Pero bueno. Ya. Bueno, llevamos una hora y tres cuartos ya dándole al figura. Oye, esto, aclaro, vaya por delante que es una ironía, que las ironías en televisión se entienden mal. Hay fuertes rumores de que Juan Lobato está a cero coma de pediros el carnet del Partido Popular. No sé si le vais a admitir en la agrupación de Salamanca y en la Callegoya, supongo que sigue estando, o en alguna otra, o en la de Moncloa, que creo que tenían una oficina ahí en Ferraz. ¿Cómo está la afiliación de Lobato, Sergio? Sí, no, la verdad es que no es la primera vez que el señor Lobato dice las bondades y el buen trabajo y alaba la gestión de la señora Díaz Ayuso. Quiero recordar uno de los momentos estelares que tuvo el señor Lobato en la Asamblea de Madrid, en el Pleno, diciendo que, y preguntando a la señora Ayuso que dónde estaban los mejores hospitales de España. Y él se contestaba a sí mismo diciendo están aquí, en la Comunidad de Madrid, no están en ningún otro lado. Y obviamente recibió un buen aplauso por parte de todo el Grupo Popular porque, claro, nos estaba lavando la gestión que estábamos haciendo. Un crack. Oye, Sergio, tú que sabes de esto porque además es, como dicen ahora los cursos, tu expertise profesional es tu campo o una de las materias que dominas. El impuesto sobre patrimonio como otras figuras fiscales anacrónicas, sucesiones y donaciones, etcétera, no es que haya desaparecido, esto lo aclaro siempre porque somos lejos en materia de derecho salvo, en materia de derecho tributario por razones que no vienen al caso. Las figuras fiscales normalmente nunca desaparecen por si hay que recurrir a ellas en un futuro. Lo que hacen es que se bonifican al 99 o al 99,99% y se acabó la presente historia. Bien, impuesto sobre patrimonio, desaparecido en la Comunidad de Madrid y en otras muchas que gobiernan el Partido Popular. ¿Qué hacen estas figuras? Se inventan el impuesto para los ricos, el impuesto para las grandes fortunas. Y va Isabel Díaz Ayuso que yo creo que Pedro Sánchez ya hace tiempo que tiene pesadillas con ella y dice así pues te vas a enterar al Tribunal Constitucional y me parece muy bien. Este va a ser el inicio de una batalla judicial tú crees Sergio contra todas las medidas que sean inícuas y tomadas única y exclusivamente contra la Comunidad de Madrid y contra los madrileños por este gobierno socialcomunista por una razón básica porque aquí no va a ganar el Partido Socialista ni entrando con los tanques por la ciudad universitaria. No hombre primero de todo hay que decir una cosa este impuesto de patrimonio que quiere imponer nuevamente el señor Pedro Sánchez está primero invadiendo las competencias de las comunidades autónomas. Eso para empezar. Luego es un impuesto anacrónico prácticamente en ningún otro país de Europa se está utilizando ese impuesto porque le llamamos impuesto de patrimonio pero en la realidad el nombre que tendría que ser es un impuesto al ahorro. A uno le imponen un impuesto aunque no gane dinero simplemente por ahorrar o sea por hacer las cosas bien por ser una persona responsable con su dinero le penalizan. Eso es lo que significa el impuesto de patrimonio. Luego también otra de las cosas que causa un problema muy grave especialmente para la Comunidad de Madrid es un impuesto depredador. Esto es como para que todo el mundo nos entienda esto es como si en un pues en en un en un lugar con diferentes animales ponemos encima a un lobo. Eso ¿qué va a hacer? Va a acabar con todas las especies que estén viviendo en aquella zona. En este caso si lo trasladamos a la economía es tenemos una economía saneada una economía correcta una economía que sigue un crecimiento bastante alto y que además atrae inversiones extranjeras ¿qué va a hacer este impuesto? Aunque parezca pequeño aunque parezca no importante aunque sea solamente para los ricos como dicen lo que hace es ahuyentar a todo tipo de inversión es un impuesto depredador es un impuesto muy dañino y eso al final lo que impactará será en las en las economías más cercanas y de las personas que están ganándose la vida con el sudor de su frente ah y por cierto antes de que se me olvide quiero recordar una cosa este impuesto de patrimonio va a impactar a todas las comunidades autónomas excepto a dos que se les da la posibilidad de que lo vuelvan a bonificar fíjese usted curiosamente País Vasco y Navarra claro que curioso Sergio Brabezo seguiremos muy pendientes de este asunto y de otros de todos los que tengan que ver con asuntos que nos tocan muy de cerca a muchos de nuestros espectadores los ven desde la desde la comunidad de Madrid y los que nos ven desde fuera porque ven en Isabel Díaz Ayuso el espejo pues de lo que querrían ver para el resto de España cuídate mucho amigo te envío un abrazo un abrazo Fernando dos cuestiones decía Sergio Brabezo por una parte dice claro dice se premia aunque tú no tengas ingresos los tengas más menos medio impresionista tú tienes un patrimonio porque has ahorrado has hecho las cosas bien a más a más es que aquí estamos hablando que esto hay muchas veces que la gente no repara en ello de doble de triple y múltiple imposición porque a lo mejor tú lo que tienes es un patrimonio por una herencia legítima de tus padres pongamos por caso que ya tributaron por eso en vida y tienes que volver a pagar segundo asunto cuando yo estudié hace 25 años no solamente la ley general tributaria sino la ley del IRPF la ley del IVA que ya estaba implantado la ley del impuesto de sociedades y todas las demás y todas las figuras legales la estructura fiscal del estado español el impuesto sobre el patrimonio jamás tuvo desconozco en otros países creo que también o sea que tampoco lo tuvo pero en España menos que en ninguno no tenía un afán recaudatorio un simple afán de control para acotejar con el IRPF que los datos eran correctos se correspondían y tal el impuesto sobre el patrimonio que además en aquella época estoy hablando de hace más de 20 años se pagaba a partir de una base imponible de 25 millones de pesetas es decir que afectaba a muy poca gente claro y con unos tipos que eran muy pequeñitos es que es evidente cuando estamos hablando de patrimonio estamos hablando de la riqueza nacional porque la que no está en manos del estado está en manos de particulares y forma parte de nuestra riqueza nacional porque si en este momento nos descapitalizamos todos acabando con el patrimonio que tenemos el estado acaba depravando absolutamente todo el dinero que vaya a conseguir en mil chiringuitos que es lo que estamos viendo y esa es la realidad pero el problema está en la ecuación que ellos plantean hay que liberar impuestos para fomentar la circulación de dinero porque de esa manera el estado cobra y como lo hacemos pues como lo está haciendo Madrid o sea Madrid ha generado en este momento a través de 334 millones de alivio fiscal a través de la rebaja del IRPF y está ayudando precisamente a que todo esto funcione y que se crean puestos sabes Fernando que por esas cosas por esas cuestiones por parte de la izquierda la otra izquierda y especialmente los partidos independentistas y nacionalistas Madrid ha sido calificado de paraíso fiscal el acoso el acoso a la situación a las políticas hay que ser sectario y analfabeto y el acoso y derribo a Madrid que es un bloque bastante homogéneo de votantes y que además todos los sentidos tienen el mismo sentido más o menos en todos los municipios lo estamos comprobando como las huelgas el centro de atención está en Madrid es el objetivo a derribar porque Madrid es muy importante es la locomotora política de muchas otras cosas es que Madrid es tan curioso como que todos acusan a Madrid de dumping fiscal de paraíso fiscal pero es muy curioso porque ninguno de ellos se va a Extremadura se va a Cataluña se va fuera de Madrid todos se quedan aquí en Madrid yo no he visto a Mema y Madre marcharse de Madrid yo no he visto a Peter Sánchez decir me voy a hacer un Senegal porque allí me llaman José con lo bien que vive Mema que es vecina mía que vive al lado del retiro que no va a votar pues le da vergüenza por si le chillan vota vota que vive al lado del colegio electoral lo voy a decir en la calle me iba a caer la del pulpo y con razón ya ha dicho que vive en el barrio del retiro cosa que lo sabe todo el mundo vota por correo en un ático eso lo añadimos bueno pero es que lo que hay que decir lo que hay que decir de todo esto de repente Madrid ha pasado a ser la peor fiscalidad la que peor hospitales tiene la peor sanidad cosa que nadie cuando va por la calle nadie se lo cree porque es el sitio donde menos se paga sí pero aporta tres veces más que Cataluña por ejemplo Madrid aporta tres veces más y recibe de cada cinco euros recibe uno de los que aporta al fondo de garantía el 19% exactamente bueno solo saben hasta los catalanes que están desmontando empresas para traérselas a Madrid el problema de todo esto es que efectivamente lo que ha dicho Isabel Díaz Ayuso tiene absolutamente toda la razón porque primero es una invasión de competencias porque la constitución española lo establece así es más yo diría que necesitamos una ley de autonomía financiera referente al Estado al Estado opresor en este momento económicamente que nos está lastrando con un cincuenta y tantos por ciento en impuestos porque claro ellos quieren un impuesto más después de cuántos impuestos llevamos de subida ya al 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 sea la locomotora, precisamente, en este momento de España, que es la que más está aportando, de las que menos que está recibiendo, y también se quiere encargar el efecto capitalidad, pues claro, había que cargárselo todo, pues reclamar esa ley de autonomía financiera. Tercero, lo que están hablando de la igualdad que tenemos todos los ciudadanos, repetimos, el Estado somos todos, no eres Sánchez tú, el dueño y patrimonial de lo que representa el Congreso de los Diputados y, por lo tanto, de España. Es que España es de los españoles y tenemos la igualdad de derechos que nos confiere la Constitución Española en el artículo 14 y eso es fundamental, estemos en Madrid, en Barcelona, en Valencia o en Sevilla porque todos somos españolas. Y tercero, y cuarto, porque lo que estáis haciendo directamente para ir en contra de Madrid es ir en contra de todos esos informes jurídicos que te están diciendo que esto no lo puedes hacer por todas estas razones que estoy dando es expropiar temporalmente el dominio que tiene la Comunidad de Madrid referente a sus tramos que son obligados y que nos lo torna la Constitución. Bueno, pero no son los de la Comunidad de Madrid así lo tienen todas las distribuciones. Claro, es que son los tramos autonómicos. Acuérdate, Fernando, cuando estábamos en pandemia y salía el ministro de Sanidad que era Illa en aquel momento yo decía, ¿por qué sale este señor si no tiene competencias? O sea, decir, no sé qué iba a decir hasta que no declararon estado de emergencia el estado de alarma y centralizaron las competencias porque estaba todo en manos de los consejeros de Sanidad de cada comunidad autónoma salía un tipo allí Illa que no tenía nada que decir. Pues quiero ofreceros un apunte más es un corte muy breve el otro que tenemos de Isabel Díaz Ayuso pues por si a alguien le queda alguna duda desmontando las mentiras de la izquierda alguien se cree de verdad esto va por Lobato por lo que dijo Lobato el otro día el bueno de Lobato que debe ser buen chico ni roba ni mata pero que yo le recomendaría y nos sorprendió además porque ni Garcés ni David ni yo ni yo lo conocíamos que tuvieron una formación además fiscal cuando de un plumazo en una frase y media delante de Alsina se cargó todo el derecho penal para empezar bueno pues dice Isabel Díaz Ayuso decía esta mañana vamos a escucharla ¿alguien cree de verdad en las mentiras de la izquierda cuando dice que va a bajar los impuestos? Isabel Díaz Ayuso ahora ¿alguien se cree que el Partido Socialista va a bajar los impuestos en la Comunidad de Madrid? a ver si aclaran el mensaje éramos de ricos o íbamos contra los ricos o a favor de los ricos bajar impuestos va contra la sanidad pública ahora es bueno o ahora es malo también hay que tener en cuenta es que la izquierda radical en la Comunidad de Madrid extrema izquierda ojalá fuera radical extrema izquierda porque radicales ya la rey de los problemas esto es otra cosa la extrema izquierda en la Comunidad de Madrid que ya ha salido a corregirle y que son muchos más que ellos ¿alguien se piensa que le va a permitir a nadie en el Partido Socialista bajar impuestos? en definitiva cosas de la campaña esto viene a cuento de un tuit que puso el otro día Lobato que le hicimos el pantallazo a unos cuantos que tenemos esto por castigo y lo borró echando leches que diría un castizo diciendo que Isabel Díaz Ayuso criminalizaba a los ricos lo que hay que decir es que Isabel Díaz Ayuso si quiere indexar en el IRPF precisamente todo esto y lo ha conseguido hay una rebaja del IRPF del 0,5% se han quitado tres tributos hay menos trabas burocráticas y esto lo vemos todos los días cuando yo esta mañana estaba en el Ayuntamiento de Madrid haciendo cosas y además viendo a una persona y hemos visto porque así nos lo han dicho pero ¿qué es lo que el código del buen gobernante que se está llevando en Madrid? pues el tema del gasto público un gobierno austero un gobierno que en el fondo tenga menos empleados públicos que es lo que queremos un menor endeudamiento se está recortando la deuda que tenía la Comunidad de Madrid directamente y evidentemente una cifra muy importante Madrid es la Comunidad de Madrid es la autonomía que menos paro tiene y eso es lo más importante de todos nosotros aparte de todo eso pero es que parece cuando dices en ese discurso Fernando parece que es que alguien está ayudando a Madrid parece que es que hay un estado supraestado nacional que le da que le da palas de dinero para que haga las cosas que recibe mil millones de euros o sea porque ¿de dónde se cree? ¿de dónde justifica? ¿de dónde justifica? ¿de dónde justifica el Partido Comunista o Podemos o el Partido Socialista o el presidente del gobierno o la ministra de Hacienda Nadia Calviño ¿de dónde justifican que sale el dinero de Madrid? porque no hay nadie de esto no viene de un maná que crece del cielo o no recibe ninguna subvención extra del partido de ultraderecha del burrito del día a día parece que es que oye esto es el día a día del churrero el fontanero que trabaja el que paga sus impuestos por ciento menos que en otros sitios pero los pagan religiosamente ¿por qué los pagan? porque tienen actividad corriente y constante y ya son altos ya son altos y volver a repetir que los ricos son ellos son los que cobráis por encima de 100.000 euros y no habéis establecido ni habéis creado ni una empresa ni un puesto de trabajo porque encima los puestos de trabajo que habéis creado son ilegales muchos de ellos y no habéis trabajado en la vida y nosotros que nos matamos a trabajar es que no llegamos ni a la mitad de lo que vosotros cobráis esa es la verdad está claro tú Fernando sí te has matado y Fran también y Eurico también que le conozco hace mucho tiempo sí pero seguimos yo no me he matado tanto no sé en qué punto yo trabajo lo suficiente nos hemos equivocado Eurico sí se ha matado que le conozco esto yo me he dejado me he dejado el lomo cuando bueno no quiero abundar había unas coplillas ya que tenemos una edad de Pepe da Rosa que decía yo cotizaba lo justo para no ¿cómo era? yo cotizaba lo justo para no pasarme pero llegaste tú era cuando era Boyer ministro de Hacienda no sé si os acordáis que decía no te puedo querer te lo juro Boyer que me sacas lo que no tengo yo cotizaba lo justo para no pasarme siempre digo lo mismo este es un concepto yanqui pero que es perfectamente importable a partir de no sé qué día de julio o de agosto dices dejas de trabajar porque ya empiezas a trabajar para el Estado y llevamos tres años y lo digo por experiencia propia que yo en diciembre no me salían las cuentas y empiezas enero diciendo madre mía lo que tengo encima mucho pequeño empresario y mucho autorbo que tiene que pedir un préstamo para pagar el puñetero 111 de las narices y para pagar las liquidaciones trimestrales de IVA pero como al final es una cuestión no de solvencia también sino de liquidez hay mucha gente que tiene que jugar contra la creación de trabajo léase autónomos y empresarios contra qué vas contra el patrimonio directamente que es la riqueza nacional que queda en este momento y contra qué vas la creación precisamente de las nuevas empresas ese debate es un debate que también tenemos que entrar que es el debate del endeudamiento para poder crecer es imposible o sea tienes que tener derecho a poderte endeudar porque nadie va a soltar el dinero la tocateja ni va a montar una empresa y para esos niveles de endeudamiento la economía tiene que ir bien no te puedes endeudar si la economía tiene que ir bien porque si no no encuentras un banco que te dé una cuenta de crédito el endeudamiento no viene por chiringuitos sin la cadena no, no, te tienes que endeudar viene por la creación de trabajo y además de esa creación de trabajo que confiere a las empresas el resto de competitividad no es la creación de chiringuitos nos vamos en el punto más apasionante del debate pero tiene razón Marcelo un día tenemos que seguir hablando de esta y de otras cuestiones y tenemos que hacer un debate no sé si monográfico pero dedicarle más tiempo a este asunto de verdad porque es que es la realidad hay 4 millones 3 millones 800 son 3 millones 900 mil autónomos en este país pequeñas, medianas empresas que es el 95 el 98% del tejido empresarial los señores con todo el respeto a Don Antonio Ibaramendi y a sus compañeros de la COE representan a un 2 a un 3% las cosas como son y creo que me estoy quedando largo y estas son cuestiones que le importan y le importan mucho a la gente antes de despedirnos os quiero anunciar que mañana vamos a emitir el segundo debate que tuvo lugar o que tiene lugar en el Casino de Madrid moderado por José Antonio Vera y que se emitirá mañana entre las 20 horas y las 22 horas entre las 8 y las 10 de la noche aquí en Distrito Televisión y que tendrá como ejes vertebradores dos asuntos el cambio climático o lo que nos venden de cambio climático que seguramente no es tal y lo que también se ha dado en llamar Calentamiento Global debate como digo segunda parte del debate que ya tuvisteis oportunidad de ver hace unos días moderado desde el Casino por José Antonio Vera y poco más recomendaros que os quedéis en Distrito Televisión porque al término de Los Intocables os ofreceremos como siempre una película extraordinaria y dar las gracias a José Luis Marceló muchas gracias a Fran Trejo y a Fernando Martínez y a todos vosotros por habernos acompañado mañana será jueves 12 de enero de 2023 habrá más asuntos y los comentaremos y los analizaremos os cuidaos esta mañana ¡Gracias! 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 Gracias!